En esta ocasión en el río Tecolutla, nos encontramos en Gutiérrez Zamora, aquí en el estado de Veracruz y vamos a participar en el quinto torneo de pesca de Rovalo, un torneo muy interesante y único en México. Ojalá esa sea la evolución, un torneo ecológico 100%, así que acompáñenos, va a estar genial. La tierra de Zamora renace en este sentido en eventos de pesca, de lo cual la verdad ya hay antecedentes de torneos anteriores, los cuales queremos estar en este libro tan importante. Y a todos nuestros amigos pescadores, quienes hacen un gran esfuerzo por estar esta noche aquí con nosotros, agradecerles su presencia, ustedes son los que hacen este torneo y esperemos que cubra sus expectativas. Los invito a que compitamos de forma limpia y transparente, con el fin de retomar la credibilidad en los torneos de pesca deportiva que se realizan, no solamente en nuestro estado, sino en nuestro país. Y por último, desearles a todos una excelente pesca y que disfruten del río Tecolutla. Que tengan muy buenas noches, muy buena pesca y que ganan mejor. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la invitación! ¡Gracias por este magnífico torneo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos empezando, ya llevamos varios jalones y no tardan los robalos. Coloquialmente conocido como Cholote. Así es. Mira. Ahí ya trae Ross y también otro. Mi hija, bueno, ya llevas dos. Jalando muy bien, cuando menos un robalo de arriba de cinco kilos, como se está defendiendo. Y vemos junto a él el equipo de pesca, de compañeros pescadores, como están ayudándolo, apoyándolo con el video. Recuerden que es imprescindible el presentar el video con el juez. Claro que en este caso va a tener dos videos, el de Vive la Pesca y el de la lancha, el de Alcahuetus. Lo detiene, nos lo forza, es torneo. En primer lugar un vehículo precioso, modelo 2012, así que a consentirlo. Ahí ya, ya empezó a reflejar. Vamos a ver el trabajo en equipo y esperemos que sea un robalo, porque en estas aguas hay muchas especies y ya lo vieron. Y parece que es un buen jurelón. Muy bien, Paquito. Mira. ¡Bien! ¡Ah, qué bueno! ¡No paches! Eso es todo. Y mientras nosotros seguimos trolleando, hizo su aparición en la báscula un hermoso ejemplar. Veamos y disfrutemos de la emoción de esta pesca. Ahora sí, compita, sácalo, sácalo que te tengo bien filmado. No, hola. No, tráetelo, tráetelo, brother, tráetelo. Acá no hay trabas ni nada, ¿va? No. Viene, 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 compadre, viene, 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 viene. Órale, órale. Ahí va a volar. Va para afuera, va para adentro, bolsillo. Va para adentro, arranca el motor. Espérate, espérate. Aquí yo te estoy filmando, ¿eh? Mételo, mételo, gato. No te desesperes, tú nada más no le aflojes, gordo. Tira el cigarro. Tira el cigarro. Tranquilo, tranquilo, chelín. Respira, respira, que es tuyo. A ver, aguanta, aguanta. Ya me diste la espalda, c***o. Te veo. Oh, está enorme, compadre. Espérate, no me dejas ver. No me dejas ver. Vámonos. Vámonos. Vámonos, dale, dale. Vámonos. El carro, el carro. Y para que no quede duda, aquí está uno más de los candados de seguridad, la pulsera, con el color correspondiente al primer día. Ahora, sigamos con el proceso de este gran torneo de pesca ecológica. Es el Chelino. Es el Chelino. Y amigos, estamos siendo testigos de un evento único aquí en Gutiérrez Zamora, en el sentido de que estamos en un torneo, en el quinto torneo de pesca de robalo del club de Gutiérrez Zamora, ecológico, 100% ecológico, y acaban de darse cuenta por qué es ecológico. En primer lugar, un gran pescador de aquí, de Tecolutle, Gutiérrez Zamora, Chelín Rovalero. Bueno, ¿rompiste los paradigmas? ¿Estás haciendo historia? Pues, estamos en la lucha, ¿no? Yo pienso que todos estamos participando por el premio. Claro. Y estamos en la lucha, un buen robalo. Tenemos mucho tiempo, falta mucho torneo, y esperemos sacar otro. Claro. Que los compañeros se diviertan. Sí, definitivamente. ¿Cómo ves el ambiente? ¿Qué te parece el torneo? Muy bueno, muy bueno. Es el segundo torneo que participo aquí en Gutiérrez Zamora. Y la verdad, hay mucho ambiente familiar, entre compañeros y todo. Estamos rodeados de familias, hay señoras en las embarcaciones, jovencitos, niños, buenos pescadores. Sí, 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 de eso se trata, ¿no? Divertirse. Claro, eso es lo especial. Chelín, felicidades. Muchas gracias. Vamos a seguirle. Estamos apenas en el primer día, las primeras horas del primer día del torneo, un torneo de tres días. Así que todavía falta, acompáñenos. Gracias. 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 Amigos, estamos arrancando el segundo día de pesca. Recuerden que estamos en el quinto torneo de Rovalo, precisamente organizado por nuestros amigos del Club Rovalo de Gutiérrez Zamora C. Nuestro anfitrión, Sergio Villa. Sergio, buen día. Pues ya estamos otra vez aquí preparando las armas para, pues, lograr el objetivo, ¿no? Presentar por nuestra parte un Rovalo. Así es. El torneo se está realizando de una forma sensacional. Sí. Ya vimos las capturas. Excelente. Muy buenas capturas. Ayer presentamos una captura de 11 kilos y medio, que la verdad es una talla muy respetable. Vamos a buscar el de 12 kilos ahorita. Sí, nos la pusieron muy difícil. Tenemos que presentar algo arriba de 12 kilos, pero todavía está en la pelea segundo, tercero y hasta el décimo lugar. La estrategia de pesca, recuerden que es un torneo de Rovalo, así que únicamente troleado. Troleado, recuerden también, que es arrastrar los señuelos usando la embarcación. Así es. Bueno. Pues vamos a armarnos de una vez. Ok. Porque se nos está haciendo tarde. Se nos está pasando el ratito y aquí está el torneo, güey. Ya ven cómo están todos los amigos pescadores aquí en un lugar que le llaman comúnmente el caño. Es un islote, una isla que se localiza en la virfulcación del río Tecolutla. Y aquí están todos los pescadores. Aquí estuvimos sacando en la mañana los del segundo al décimo lugar están aquí. Está chico, pero está bien. Ahí estamos viendo el ambiente. Recuerden que estamos ya en el segundo día de este torneo. Quinto torneo del club. De Rovalo, Gutiérrez Zamora. Y estamos atrás de los Rovalos. Ha estado difícil la pesca, pero buena. Ya llegamos la tabla, Sergio. Tenemos la tabla al 100%. Ahorita lo que estamos ya presenciando es que se están incrustando otras capturas y se están recorriendo los lugares. Pero en sí ya desde ayer, el primer día, gracias a Dios, tuvimos excelente pesca. Y bueno, pues mira, aquí comprobando que aquí están los Rovalos. Que el río Tecolutla y aquí en especial Gutiérrez Zamora tiene muy buena pesca. Un compañero de Tecolutla presenta una captura de 11 kilos y medio, que eso habla de las tallas de Rovalos. Pero récord nivel mundial. Y lo mejor, pesca ecológica. Ese Rovalo que se atrapó está todavía en el río Tecolutla esperando otro pescador que tenga la estrategia para capturarlo nuevamente. Adecuada para volverlo a capturar. Así es. Nosotros ahorita lo que estamos haciendo es generar conciencia con todos nuestros amigos pescadores. Y a final de cuentas, pues hacer el evento de manera ecológica. Bueno, vamos a proceder a la liberación. Este no va a contar, lo vamos a liberar. Pero vamos a presentárselos para que los amigos vean un pequeño ejemplo de lo que les espera aquí en Gutiérrez Zamora. Esta es una variedad de la familia Centropomide, a la que pertenece el Centropomus undecimalis, que es el rovalo blanco. Este es el chocomite que conocemos tradicionalmente. Pero es la misma silueta, la misma imagen. Y es por eso que estamos reunidos aquí en Gutiérrez Zamora, en Veracruz. Ahí va. Recuerden amigos, libre, libre en la naturaleza como debe de ser. ¡Fel free! Everybody's got to be free. You can hear that. This is the sound of freedom. Everybody's got to be free. Feel free. This is the sound of freedom. Everybody's got to be free. Feel good. Like the burn. This is the sound of freedom. Sounds of freedom. Everybody's got to be free. Que ambiente, un ambiente sensacional se está viviendo aquí en este torneo La quinta edición del torneo de robalo del Club de Pesca de Gutiérrez Zamora Y recuerden, estamos con nuestro anfitrión Sergio Villa Sergio, además de ser el presidente del club Es el presidente de la Asociación Estatal de Pesca Deportiva del Estado de Veracruz Sergio, genial, el torneo se está evolucionando muy bien Sí, muy bien Tenemos una tabla muy digna, muy honorable del río Tecolutla Gracias a Dios, las capturas han, los robalos han respondido en este sentido, verdad Ha habido mucha pesca Sí, ha habido mucha pesca Anoche, a qué horas eran de la noche, 9 y media de la noche Cerrábamos a las 10 y bueno, nos sorprendió ahí uno de 6 kilos Así es, ustedes no lo pudieron ver Estuvimos pescando de noche, la báscula se cierra hasta las 10 de la noche Es muy difícil grabar en condiciones con un río sin iluminación Estábamos esperando un buen pique Sergio tuvo un buen pique Pero una lancha que se nos adelantó Se enganchó Andaba comiendo por ahí Y fue el segundo lugar Lo presentó muy cerca de las 10 de la noche ¡Suscríbete! 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 y humed ah ah por atrás y por adelante no se ve ahí está pues invitamos a todos a que vengan a este gran torneo de robalo la verdad muy emocionados en gutiérrez zamora por este gran torneo que es el único nivel nacional de pesca y libera un torneo totalmente ecológico de acuerdo con nuestro gran hermoso río tecolutla invitamos a todos los amantes de la pesca de la del país y del extranjero que sigan participando en este gran torneo de talla internacional y como muestra el primer lugar 11 kilos 500 gramos un robalo excelente pues aquí estamos esperándolo con los brazos abiertos en gutiérrez zamora los invitamos a todos si quieres un récord personal un récord de robalo ya lo estás viendo robalo dinosaurios tenemos aquí gigantescos ven aquí al riego tecolutla aquí en gutiérrez zamora te preparan todo tienes tus tienes hospedaje tienes alimentos tienes buenos amigos y tienes grandes grandes guías quiero agradecerle a rosy rosy villa gracias rosy no la pudimos ver en acción pero les garantizo que hizo hasta lo imposible por estar en la tabla así es la pesca pero tiene gran maestro y tiene grandes cualidades sergio gracias nombre gracias a ti ricardo que estuviste aquí con nosotros aquí en el nuestro río y mira ofreciéndote te digo un excelente escenario y a mi hija pues hay que echarle muchas ganas mi hija hay que seguir participando porque el que no la juega no la sortea no la gana así es así es amigos esto no termina aquí faltan pocos minutos vamos a ver si no hay sorpresas pero vamos a ver las caras vamos a conocer a esos grandes ganadores esos expertos en la pesca de robalo vamos a la prevención no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!